No hay mancha, no hay culpa Ni un lugar que no pueda alcanzar Él te llama, solo escucha Invítalo a tu casa entrar Ven a Él, ven a Él Él te está esperando Ven a Él, ven a Él Abre tu corazón En la cruz entregó todo por salvarte Corra a Él, Cristo te ama Este es el día Que Dios hizo El momento preciso para un encuentro Una cita divina con el Salvador Deja que tu corazón sea el epicentro Del mayor acontecimiento La experiencia de un nuevo nacimiento A través del arrepentimiento Una fiesta en el firmamento Hoy la obra de la cruz toma sentido El lugar donde por Jesús fuimos sustituidos ¿Qué tal si correspondes a la mayor muestra de amor que jamás haya existido? Hey! Dios te ama tanto De tal manera que ni en su palabra se describe cuánto Él secará tu llanto Te envolverá en sus lazos Solo corre a sus brazos Ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Él te está esperando Ven a Él, ven a Él Abre tu corazón En la cruz entregó todo por salvarte Corre a Él, ven a Él Corre a Él Corre a Él Cristo te ama Corre a Él Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Pero, no se pierda